Yo soy Tego Calderón Entonces discípulo, educando a la competencia, men Este es Tego Calderón, el abayalde, el canchanchan de canchanchanes Oye, ¿qué fue? Tate quieto, veterano, ya yo estoy gano, que todos tus males yo sano Pues claro, que te puede costar caro, no paro, su propia tumba acabar Dime cómo te gusta y perderás como quieras, soy el mejor en la rutidera El abayalde lo tiene botando sangre, que tú quieres que yo haga, si yo sé Así son las cosas, mi cama la bañosa y peligrosa, y super maliciosa Del agua mansa libre a medio, aquí nadie sabe lo que pago Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó, pero qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo, que no se me vaya el hilo, tú eres manilo, manilo Estate quieto, que es la última, la pague y que no voy ni a mencionarte Lo mismo es punto y aparte, yo soy, tíralo pa'lante, ¿qué dice? Lo mismo es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mismo es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mismo es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mismo es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante En los doce abayateando, pa' que la gata goce Tengo calderón pa' querer toce, con mis piques como San Díquez Es ploterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío Que por eso van a espaneci'o, a pambichao Que lo baile bien pillao, bailao, es el abayate al inventao Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas Meténdole friki pa' las nenas, mis enemigos dan pena, pena Ahora están grabando bombiflena, ese es buena El bañete con Azucena, el orilla y el río, oyendo de esta maicena Pa' que logre esperarte, oh papá, tengo que darte Lo mío es punto y aparte, papá Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante Rico, lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante Lo mío es punto y aparte, tírame pa'lante, entonces hoy te hagamos una bulla Oye, en la vallarde, tengo calderón en los doce discípulos Oye, calle pero elegante, y tírame pa'lante Ey, en la vallarde, tengo calde, calle pero elegante, oye Y las palmas arriba y arriba y arriba, las palmas arriba y arriba y arriba, ven Tengo calde, en la vallarde, oye pa'lante, mande papá El único de chimpún callao, papá, que fue Yo soy Tengo calderón, caldán Déjate llevar, que fue Y yo creí que ellos sabían de mí Sabían de mí Sabían de mí Muchas gracias a nuestro cuerpo de baile Venga para acá, calle pero elegante Teo Calderón, Mario de los Ríos ¿De qué zona del Callao usted? Bellavista 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 Callao, ¿por qué? Por la San Antonio, Residencia San Antonio, por San Joaquín, ¿por dónde? No, más para Ciudad del Pescador Para Ciudad del Pescador, un aplauso para todos los amigos del Callao, por favor Ahora sí, preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado Qué buena, calle pero elegante Fernando Armas, lo escuchamos Oiga Mario de los Ríos, déjeme decirle, esta es la primera gala que vemos cantando usted en vivo Yo quiero decirle algo, usted es Teo Calderón Canta como Teo Calderón, maneja bien el aire como Teo Calderón Frasea como Teo Calderón Se conecta con su batería, con más flow Lo único que tengo que decirle, el caminar, que nosotros los invitadores siempre vemos algunos gestos El caminar es más cancino, ¿no? De Teo Calderón, para que lo tenga en cuenta Pero, va por buen camino Muy buen comentario de nuestro jurado Le cuento que luego viene Shakira Bruno Más corazón cerrado